El Señor te ha enviado Cuando un profeta anunciaba prosperidad, solo al cumplirse su profecía, era reconocido como profeta, enviado realmente por el Señor. Después de que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dijo esta palabra. Ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo suscitaré con un yugo de hierro. El profeta Jeremías dijo, Ananías, escúchame, el Señor no te ha enviado y tú infundes a este pueblo una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta murió aquel año el séptimo del mes. Se dan cuenta cómo entonces lo que el Señor promete y dice a través del profeta sucede. Ananías muere por esta razón. Pero, ¿cuál es la razón, queridos amigos? También podemos pensar, y no solamente en una muerte física, como aquí se nos narra. Porque dentro del lenguaje teológico, lo importante, la muerte significa también esa muerte en la relación para con Dios, en la relación para con nuestros hermanos, en la relación para con nosotros mismos. Atención, estamos muertos interiormente o estamos muertos también en relación a los demás. Es decir, no queremos hacer nada en función de nuestra comunidad. Eso significa estar muerto. Eso significa una parálisis. Hoy el Señor, sin embargo, nos está indicando por qué, dice, llegarás a la muerte. Y justamente porque no te estás empeñando. No estás cumpliendo con la voluntad del Señor. Y como concluía esta lectura del día de hoy, nos dice justamente el Señor, cuando no cumplimos, cuando no hacemos, cuando no nos empeñamos, estamos muertos. Y esa es una muerte que justamente deja a la comunidad sin la posibilidad de seguir adelante, de seguir creciendo, de hacer y de ofrecer lo mejor también a sus integrantes. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.